hola hola mis amigos sean bienvenidos al siguiente vídeo del curso de isco server en esta ocasión hablaremos sobre las claves foráneas y las relaciones entre tablas para ello tengo aquí una imagen para explicarles que tengo cuatro tablas de las cuales se encuentran unidos por una relación pero cada tabla tiene una llave que identifica que es un primariquí o una clave principal como también cada tabla tiene una clave foránea y esto cómo se distingue cada llave es una clave primaria es un primariquí quiero que veamos este ejemplo entre inscripción y profesor profesor tiene una clave principal que es id pero está relacionado junto con la tabla inscripción que dice id profesor esto viene a ser la clave principal o primariquí y esto viene a ser la clave secundaria of foreign key y eso es efectivamente lo que tenemos que hacer una vez que nosotros hayamos creado las tablas tal y cual como lo hicimos en un episodio anterior he creado mi tabla alumno que tiene los siguientes atributos y cada uno de ellos tiene un tipo de dato como en caso de id le puse char y así sucesivamente con mi tabla asignatura y mi tabla profesor tengo las tres tablas que los acabo de ejecutar y dice comando completo y se visualiza en este punto hasta ahí en creación de tablas estamos ahora si yo bajo aquí se encuentra mi cuarta tabla que es la tabla donde se encuentran las relaciones como verán aquí en la imagen en esta tabla es donde yo tengo que comenzar a crear cada claves foráneas que es la relación con cada una de las tablas por ello es que lo primero que tenemos que procurar es lo siguiente es si yo me voy aquí a la fila que dice hay día asignatura el tipo de dato es char de 8 y si reviso mi tabla asignatura debe tener el mismo tipo de dato como notarán aquí en la parte superior hay di char lo mismo sucede con hay di alumno char de 8 y hay di char de 8 eso es lo primero que tenemos que observar que la clave principal y la foránea tengan el mismo tipo de campo el mismo valor las claves foráneas se crean de la siguiente forma o las relaciones se crean de la siguiente forma aquí en la parte inferior que aún no he ejecutado está mi tabla inscripción y lo dejé para el último porque porque como verán aquí en la imagen la tabla inscripción tiene relación con todas las tablas que he creado por lo tanto es aquí donde yo creo mis claves foráneas o mis relaciones le he puesto campo tal y cual como una tabla normal incluso un tipo de dato y es importante declarar primar y como notaremos aquí ahora para crear una clave foránea o relaciones entre tablas mediante códigos lo que tenemos que hacer es escribir estas tres líneas de comando que les voy a explicar constrain es el comando que empezamos para crear un foreign key pero para ser más claros les voy a explicar con esta línea la cual los tres son lo mismo constrain le he puesto el nombre a la clave de fk profesor que significa clave foránea el foreign key que es un comando que también debemos escribirlo tal y cual le estoy asignando id profesor que en este caso se encuentra en esta ubicación le estoy colocando el foreign key y estoy haciendo referencia con la tabla profesor que se encuentra en esta ubicación y con el campo id esto va a hacer que este campo o atributo id se relacione con id profesor lo que voy a hacer aquí es voy a quitarle esta línea de relación que pertenece a la tabla profesor lo borro y aquí voy a borrar la última coma y ahora sí voy a seleccionar todo y voy a ejecutar y me dice comando completo ahora actualizo mi base de datos escuela tables y aquí está alumno asignatura inscripción y profesor una vez que hayas terminado de registrar tus tablas y declarado las claves foráneas lo que vas a hacer es dirigirte a esta carpeta que dice database diagrams clic new database y aquí seleccionamos todas nuestras tablas y agregar cerramos y como notaremos aquí las tablas con claves foráneas se han relacionado una entre otra pero menos la tabla profesor voy a borrar mis relaciones de tablas voy a darle que no y en este caso ya no puedo volver a ejecutar porque ya lo he hecho por lo tanto lo que podemos hacer en esos casos es aparte del paréntesis y punto y coma lo que podemos hacer es digitar alter table y la tabla se llama inscripción presiono enter aquí en la parte inferior voy a pegar el código que he cortado porque son los mismos sino que la diferencia es que cuando tienes que modificar una tabla que no ha relacionado tienes que agregar el comando add lo primero que he hecho es digitar alter y el nombre ok de la tabla inscripción que se encuentra en la parte de arriba para poder declarar el foreign key que me falta aquí debajo y aquí es donde he agregado el foreign key del profesor lo guardamos ejecutar lo ejecutamos no dice comando perfecto ahora nos vamos a nuestras relaciones database new database seleccionamos todos agregar y cerrar y ahora como verán aquí todas mis tablas tienen relaciones por lo tanto es muy importante procurar que nosotros al momento de crear tablas asignar todos los foreign key que sea necesario o tener que hacer este pequeño trabajo de volver a modificar la tabla y agregar un nuevo foreign key pero tengo un método mucho más sencillo quiero que vayamos a este punto donde están los diagramas ya relacionados y ahora les voy a indicar cómo se hace relaciones y foreign key en un entorno gráfico ahora nosotros podemos crear una tabla nueva desde este punto clic derecho new table o si no con nuestro área de trabajo del diagrama clic derecho new table clic lo que voy a hacer aquí es crear una nueva tabla llamado institución institución ok y como verán aquí automáticamente me aparece un interfaz de la cual me permite crear campos o atributos lo voy a trabajar con profesor así que voy a poner hay de tipo de datos que le voy a dar vamos a trabajar con bar char de 5 y otro campo que dice nombre como un ejemplo y también le doy en hecha ahora para poner una clave principal o primar y que es muy importante que toda la tabla tenga la llave como se habrán dado cuenta aquí también es clic derecho en el mismo campo de id y set primar y que es nos permite agregar una llave ahora como les dije para relacionarlo necesito crear una clave foránea o una clave secundaria lo voy a relacionar con profesor pero aquí necesito modificar así que voy a hacer clic derecho en profesor de y volvió y elegimos la opción que dice estándar clic y como habrán notado aquí me aparece los campos con cada tipo de dato y aquí incluso podemos agregar nuevos campos como también podemos eliminar en este caso voy a agregar a id institución procurar que los dos campos que se van a relacionar tengan el mismo tipo de dato si ahí lo puse bar char aquí también le tengo que poner bar char damos esta selección para crear relaciones aquí en el diagrama es mucho más sencillo hacemos un clic sobre esta viñeta que es un triángulo presionamos arrastramos y como notarán aquí se crea una pequeña línea interlineado y nos ubicamos en el campo que dice haidí que está en esta ubicación y soltamos el mouse automáticamente como es el programa de access a aquellos que conocen le va a parecer muy familiar a aquellos que no veremos que es sencillo es que en este caso estoy relacionando el campo haití con haití instituto recuerden que tienen que ser los campos de las cuales vamos a unirlo ok ok y se crea aquí una relación y de esa manera se crea relaciones y foreign key en un entorno gráfico si te pareció mucho más fácil lo puedes trabajar de esta forma o trabajar con línea de comandos que también se crea las tablas y en la parte último al final se crean las claves foran para terminar estas tablas tienen un asterisco este asterisco indica que estas tablas aún no han sido guardadas así que al momento de hacer clic derecho en nuestro diagrama guardar diagrama le ponemos un nombre de primero ok y me sale este mensaje que me dice que no me permite generar cambios si te sale el mismo mensaje lo que vas a hacer es cerrar vamos a cerrar esta ventana y vamos a dirigirnos a nuestra clave foránea que es id institución lo que unimos con la otra tabla tenemos que activarlo que dice que se puede permitir la clave foránea como valor nulo o sea quiere decir que lo podemos llenar o no llenar lo activamos el check ahora si otra vez intentamos guardarlo le vamos a poner esta vez a ver el diagrama segundo ok en esta nueva ventana que nos ha salido que es algo diferente al anterior le damos que si y automáticamente como verán aquí los asteriscos desaparecen actualizamos y como verán aquí en el entorno gráfico ya me aparece en la carpeta database diagram mi diagrama que acabo de crear bueno mis amigos esta es las dos formas de crear tablas y relaciones cuál te ha parecido más fácil lo puedes aplicar y será de aquí hasta un nuevo vídeo del curso de maíz q ser y te ha gustado este vídeo por favor no olvides suscribirte y será hasta un próximo vídeo con nuevas novedades